Hola abordaje, toma vuestro equipaje y preparaos para zarpar en este marítimo viaje Traje mi traje, capucha que cubre mi cara, escucha el arma que dispara cuando tus defensas bajen Ya germino la habilidad que hay dentro de mi, me desplazo entre las sombras con sigilo Soy un asasín, así que tememe, no hay ningún bucanero que iguale mi habilidad cuando cruzo viento y acero Si, me rogarás, por favor, te tiraré, por favor, los tiburones a montones catarán tu sabor Yo noto el calor y la lluvia de este caribe, tu notarás el pavor al asesino que te sigue Este pirata sublime busca fama y clamor, para enriquecer a mi amor necesito encontrar tesoros Ganarme un buen apodo como un fiero luchador, llegar a encontrar el observatorio de cualquier modo Ho, 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 la botella de ron en una mano y la ojo oculta en la otra Ho, 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 con el rumbo a estribor, marinero, salzón de mi voz Ho, 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 la botella de ron en una mano y la ojo oculta en la otra Ho, 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 listos a la misión, asesinos pasando a la acción Con mi catalejo miro desde lejos un navío que ahora va a ser mío, lo volveré mejor Veo en el mar el reflejo de gaviotas y pelícanos, la sombra de un tiburón lamias surcando el océano Observa las ballenas, la reserva ballena, el disparo de mi cervatana bailes envenena Es una aventura amena poder traspasar fronteras, ver a tus compañeros y compañeras y dar la bandera ¿Y qué me espera? No lo sé, pero me alegra, llevo conmigo el puro juego de barba negra Los dos Edward les enseñarán quién manda, como dirías Pronteda, con diez cañones por banda Manto en popa, toda vela, la trajemos en ese islote, deja que mis cualidades de espada chimbrote Los templarios verán disparos a millares, genwe, el asesino, surcar a los siete mares Ho, 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 la botella de ron en una mano y la ojo oculta en la otra Ho, 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 con el rumbo a estribor, marineros al son de mi voz Ho, 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 la botella de ron en una mano y la ojo oculta en la otra Ho, 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 listos a la misión, asesinos pasando a la acción Ho, 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 la botella de ron en una mano y la ojo oculta en la mina